El horario de verano o tiempo de ahorro de luz es el horario que sigue la convención para la cual se adelantan los relojes para usar más la luz diurna. Normalmente los relojes se adelantan una hora a principios de la primavera y se atrasan de nuevo en otoño. El origen de esta idea se remonta a 1784 cuando Benjamin Franklin, entonces embajador de los Estados Unidos en Francia, envió una carta al diario Le Journal en París, donde proponía algunas medidas para el ahorro energético. Franklin propuso tres medidas. Imponer un gravamen a las personas cuyas contraventas impidiesen la entrada de luz a sus habitaciones. Regular el consumo de cera y velas. Hacer repicar las campanas de la iglesia al amanecer para que todo el mundo se levantase a la misma hora. Estas propuestas no se tomaron en serio, pero al poco tiempo comenzaron los primeros experimentos de iluminación con gas, cuya peligrosidad hizo plantearse seriamente el tema del ahorro energético. Así, poco a poco las ideas de Franklin fueron retomándose y evolucionando hasta llegar a la conclusión de que lo más conveniente era cambiar la hora, una medida que no se instauró plenamente sino hasta 1974. En México el horario de verano empezó a aplicarse desde 1996, con la idea de que así se evitaba el desfase económico que había con Estados Unidos dos veces por año, ya que este país fronterizo con México ya aplicaba el horario de verano desde antes. Así se evitarían algunos desórdenes como las operaciones financieras y los vuelos internacionales. En México, cada año el horario de verano inicia con el primer domingo de abril, adelantando una hora los relojes, de 2 a 3 de la mañana. Y termina el último domingo de octubre, atrasando los relojes una hora, por ejemplo, de 2 a 1 de la mañana. ¡Gracias!